Hola, mi nombre es Alicia y te puedo decir que reciclar es como hacer magia, puedes convertir una cosa en otra. Hoy, gracias a Malta Morena, le voy a enseñar a hacer un portaveras con una morenita. Los materiales que utilizaremos son la latruda de la morenita, alambre, limpia pipas, silicón caliente, tijeras, pinza de corte, una cuchilla, siempre pensando que tienen que tener mucho cuidado y un adulto presente, por favor. Tomamos pintura y de último una velita. Ahora vamos al paso a paso. El primer paso es coger la latita y con una cuchilla y ayuda de un adulto o supervisión, vamos a cortar desde arriba en el lado hacia abajo hasta dar la vuelta. Así debe de quedar la lata. Luego de que esté cortada, vamos con mucho cuidado a aplastarla hasta darle la forma un poco de la linterna. Luego de aplastar la lata y que quede así, una lata de spray y pintarla. Y así debe de quedar pintada la lata. Tomamos la tijera y le cortamos una de las tiritas. Después de cortarle la tirita, introducimos la velita y cogemos el silicón. El próximo paso es tomar un alambre y darle una forma curva del tamaño que uno quiera para hacer el agarre de la linterna. Con la pinza y con supervisión de un adulto, cortar el pedazo extra que no vayamos a necesitar. Se le hacen unas vueltitas a las dos esquinas. Ahora las vamos a colocar con unos agujiritos que también deben un adulto ayudarte de lado y lado. Y este es el resultado final de nuestro puerta Berita.